Despedida, compañía de mí, así lo pidió mi madre. Con gusto entregó al eterno la vida que quiso dar. Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida. El tiempo acorta mis pasos, harán que quiero más vida. Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida. Que me recuerden alegre, como fui yo en esa la vida. Cántale, Pedro, cántale, échale también, ponle gasolina. Ahorita se compone. Mi madre pidió un mariachi, como un dolor, conocimiento. Yo no quiero que me lloren, me vivan sus vidas en calma. El luto se lleva adentro, y se intersepulta en el alma. Ahí les dejó mis recuerdos, la ley de dioses grandeza. Aprendí algo aquí en la tierra, y sigo tú en mi riqueza. Qué raro, bueno, qué canción, ¿no?